hola hola gracias por estar aquí en un videito más de hoy les estaré mostrando lo que vienen las especiales del mes y ahora las especiales del catálogo viene compras una de segunda mitad de precio estaré aquí para lo que te guste tiene especiales súper padrísimas aquí les dejo un videito de lo que viene gracias por estar aquí hola hola chicas aquí tenemos este precioso con más de 300 antiadherente a un superprecio de sólo 129 dólares aquí puedes hacer todo tipo de comida tus almuerzos completos así que no esperes y que recuerda que traemos pagos súper accesibles así que estoy a tus órdenes para lo que se te ofrezca estaré ofreciendo más productos aquí también tenemos esta cacerola de 12 pulgadas de nuestra línea de cook solution a un superprecio de solamente 124 dólares este sartén lo padre es que trae sus medidas así que no esperes si te gusta házmelo saber chicas también aquí traemos esta preciosa olla de 9 cuartos de la línea triple a un superprecio de sólo 169 dólares y a muy buen tamaño chicas aquí así puedes hacer tus guisados tus caldos lo que tú puedes recuerda que en estos sartenes usamos muy poquito aceite está precioso bueno ya que estoy encantada con esta preciosa licuadora de alta potencia y yo la traigo por solamente 391 44 porque chicas porque la traigo en una tanda así que si te gusta házmelo saber tus pagos serían semanales así que no esperes para aprovechar este superprecio que traemos de nuestra licuadora por sólo 391 44 así que mándame tu información bueno pues aquí también nos pusieron este precioso botanero de tres pisos está precioso a un superprecio de sólo 169 dólares así como lo estás viendo está precioso y por esta ocasión nos agregaron esta preciosa olla de 7.5 cuartos saludables a un superprecio de sólo 119 dólares este sartén no viene en el catálogo así que aprovéchalo bueno aquí nos pusieron este rayador súper práctico rayador giratorio 3 en 1 al su al superprecio de solamente 99 dólares así que no esperen más trae tres navajas así que no desaproveches esta oportunidad bueno pues ahora nos pusieron esta preciosa batidora de 7 cuartos a un superprecio de solamente 399 dólares pero en esta ocasión nos pusieron nuestro un batidor y la espátula para masa así que no esperes está padrísima bueno chicas gracias por estar aquí viendo este videíto si te gustó compártelo y dale like recuerda vienen súper especiales si algo te gustó házmelo saber gracias hasta la próxima hasta la próxima